Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos con Buenos Días, RB, a través de Luna TV, Canal 53, por las diferentes plataformas. Y por supuesto, con nuestro invitado del día de hoy, diputado por Santiago, Mateo Espaillat, con quien estamos tratando temas importantes. Mateo, usted ha llevado la voz cantante hace un tiempito con el río Yaque del Norte. ¡Wow! Tantas cosas que se habla, que se promete, que se anuncian inversiones y todo eso. ¿Usted en qué está trabajando y cómo ve este anuncio? Que ha hecho el gobierno incluso, el presidente Luis Abinader, con algunos sectores de la sociedad de aquí de Santiago, en el sector empresarial, para el rescate finalmente del Yaque, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Bueno, es un tema que yo me gusta aclararlo y tomarme mi tiempo si es posible. Mira, en el año 91 yo participé en un encuentro de todas las instituciones de Santiago a través de Aperi. Y sobre todo, Banco Popular, Asociación Cibao, Madre y Maestra, ELISA, todas las instituciones, son 17 instituciones que se fundaron a través de la Aperi. Y Aperi decidió en ese año, siendo yo director de Corazán, invitarme, porque Corazán es fruto de Aperi también. Y entonces, ahí se habló del rescate de Río Yaque. Han pasado 31 años y al día de hoy que yo conozco, porque puedo estar equivocado, pero se ha acercado a mí o yo a él, si existe algo, porque yo lo he dicho públicamente, hasta el día de hoy no hay nada escrito cómo se va, la primera línea, cómo se va a rescatar Río Yaque. Cómo se va, 31 años después. Sin embargo, muchos políticos usan esto, cómo se está como campaña. Todo se ha hecho con buenas intenciones y todo el mundo preocupado, pero no pasa de ahí. No pasa de ahí. El río ha perdido de 15.000 galones, 900.000 galones por minuto, que era el caudal del río. Ahora de esos 15.000 galones son 4.000 galones. O sea, ha perdido 73% de su caudal. Primera vez, porque es un compromiso no político, sino mi compromiso y que invito, invito a que ustedes sean parte, realmente, cada día. Aquí nos levantamos con el río Yaque y el primer saludo es rescate de Río Yaque. Ojalá ustedes hicieran eso. Eso no es un juego. Yo creo que realmente se puede decir hasta, quiéreme menos. Uno me viene diciendo que quieren los hijos, en el caso mío los nietos. Bueno, pero una forma de quererlo es dejarle agua. ¿Verdad? Y entonces, el río Yaque ha tenido la habilidad. ¿Qué nosotros estamos pretendiendo para no vender sueños? Y para que pasen 30 años más en el mismo tema. ¿Qué nosotros estamos pretendiendo? Y lo tenemos, porque nosotros decimos el problema y la solución. Y el equipo mío y otras colaboraciones, y la misma oficina sanatorial coopera conmigo, con su personal. Y hemos levantado las cuatro etapas que debe hacer ese parque Río Yaque. O sea, este es el plan. Ahora le toca al ministerio porque eso cuesta una fortuna. Solamente hacer el plan de Río Yaque. Puede costar 300 millones de pesos. Hacer el plan. Ahora, si ese plan determinara que el río Yaque, su costo de recatarlo es mil millones de dólares. Parecen muchos mil millones, ¿verdad? Y son muchos, un gobierno. Así, en una hora mil millones, son muchos. Ahora, hacemos una ley que diga que el Estado se obliga a, en el presupuesto de cada año, colocar el equivalente de 20 millones de dólares durante 50 años. Y que esos fondos durante 50 años lo va a manejar esta institución y lo va a fiscalizar esta institución. Tú por una ley puedes hacer su comisión. Se hizo el 4% para educación. Podemos hacer una ley para el río Yaque a 50 años. ¿Y qué importa que sea a 50 años? Entonces, no es caro nada. Si costara mil millones, si cuesta dos mil, bueno, hay que hacer un esfuerzo mayor. Pero primero determinar cuál es el problema, de qué tamaño es el monstruo. Y es verdad que aquí hay instituciones, y sobre todo el sector empresarial ha hecho aporte. Porque tú decir que un sector empresarial puede tener ya inversiones por más de 100 millones de pesos, es bueno, pero el problema ya es que es de 50 mil. Entonces, poniéndole pomada, aquí hay que operar el corazón abierto, a lo mejor se muere, ¿verdad? Y entonces esa es la idea, dejar un proyecto de ley, ese sería como mi legado, ese sería como una satisfacción de vida, poder dejar en ley lo que es el rescate del río Yaque. Esa es la idea. Se están dando pasos buenos, excelentes. El río Durabo, el rescate del río Durabo, le va a quitar el 37% de la contaminación del Yaque a su paso por Santiago. Y si se hace un segundo proyecto, después de haber terminado este, en este cuatrerio, si en el próximo cuatrerio se hace Ponte Zuela, que le quita un 33%, bueno, entonces habremos logrado que en contaminación del río Yaque, con esas dos soluciones, el Durabo Ponte Zuela, va dejado un 70%, estaría contaminado en un 30%, que entonces ahí se hace un plan de trabajar, ¿quién es el 30% restante? ¿Quién es? Bueno, entonces ahí se toma medidas. Pero el proyecto del rescate del río Yaque contempla, en los estudios, definir todo lo que hay que hacer de forma general para tener un rescate del río Yaque. Eso ayuda a la contaminación y es excelente. Ahora, es producir agua el problema. Son las cuencas altas y las cuencas medias donde se produce el agua. De 122 ríos y arroyos que aportaban al Yaque, ya 81 desaparecieron y los 41 que están, están muy disminuidos. El Yaque, la principal cuenca del país, el Yaque abatece 1.700.000 habitantes de agua, el Yaque irriga 1.600.000 tareas, que es responsable del 26% de la producción nacional. Imagina usted esa provincia de la línea que genera en semanal 280 millones de pesos en exportación de banano. Si no se produce banano y esos recursos no llegan a esa provincia que viven de eso, ¿qué va a pasar? O sea, el Río Yaque hay que poner la atención y cada ciudadano. ¿Siente usted que va a tener el apoyo en el mismo Congreso para este proyecto de ley? Sí, mira, el Congreso es complicado, tú lo ves con leyes sencillas, pero esta es una ley región, pero también país. O sea, si el Yaque tiene problemas, va a tener problemas en el país. Y yo pienso decir que hay buenas intenciones, lo que no se ha dedicado nadie, es a presentar el proyecto, a llevarlo, a discutirlo con el presidente, y nosotros estamos encabezando, y ojalá se agregue muchas personas en ese tema, y que dejemos, queremos el Yaque, sabemos que hay una necesidad, pero no pasamos de ahí. Tenemos que pasar a la acción y sobre todo a hacer un plan integral, porque todo tiene que ser con un plan. Una vivienda, un edificio, este canal tuvo un plan. Lo va a hacer un canal, y lo va a hacer bajo este tema, y se renova, y se estudia, y se lo programa. O sea, todo tiene que tener un plan. Y el Yaque, que es asunto de vida, tiene que tener un plan, y eso es lo que estamos pretendiendo, que haya un plan para el Yaque. Con eso nos lo damos por satisfecho. Claro, tiene que existir porque hemos visto que todos los años, a cada momento, 50 millones, a través del BIP, y a través de esto, pero que uno no ve resultados. Incluso, yo he visto, Mateo, estaban hablando fuera de la ciudad de Medellín, por ejemplo, y uno de los encantos que tiene la ciudad de Medellín, es cuando a los turistas lo llevan a un lugar especial que hay, que es como una especie de un lago, algo así, y están esos catamarán, esos pequeños botes, y la gente disfruta eso. El Yaque, en una ocasión, estaba esa visión. Aquí en Santiago, no sé qué pasó. Ahora el alcalde le está haciendo en los alrededores, en la ciclovía y todo, y eso está bellísimo. Eso está bellísimo, pero hace falta más. Mira, ese proyecto que tú dices, es posible. Y yo no sé, porque la verdad que a veces me sorprende, no son funciones fáciles que eso. ¿Por qué no se puede entender lo que tú planteas? Y eso es un proyecto bonito. Pero el solo hecho de hacer un dique, un muro, en el puente del Mano Patiño, para aguas arriba, hacer un lago, eso va a generar 50 millones de metros cúbicos, que en cualquier sequía que puede existir en cualquier momento, por lo cambio climático, es una agua reservada en Santiago, para agricultura, pero también para consumo humano. Y eso es una obra barata, es una obra de 800 mil dólares. Y entonces, ¿por qué no hacer lo que hay que hacer? Pero nosotros ya entregamos al director del INDRI y me prometió enviarlo a una comisión de estudios a ver la posibilidad de ese proyecto técnicamente. Porque a veces es una ilusión, a veces es todo aquello y lo otro, pero la realidad hay que verla técnicamente y económicamente. Y el INDRI, realmente, el ingeniero Olmedo Cabe, está en eso. Ya el proyecto está en comisión para definirlo también, porque yo pienso que cada peso del Estado hay que estudiarlo, definirlo, para que se gaste bien. Así es. Bien, muchísimas gracias, Mateo. Gracias a ustedes por las informaciones y a River Jack. A rescatar el Jack, de verdad. Todos los días saludos, si hay una campaña. Las entrevistas que hemos tenido aquí, yo creo que esta ha sido una de las más interesantes. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. A mí me satisfizo bastante, porque es un tema que la gente debe conocer. Bien, agradecemos al diputado de la República por el Partido Dominicanos, por el cambio representante de la ciudad de Santiago y del país, Mateo Espaillat. A ustedes, gracias. Hasta mañana. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Buenos días, CRD, por Luna TV. Buenos días, CRD, por Luna TV. Gracias a todos. Gracias a todos.